El resultado es este, el indisimulado. Argentina perdió el autoabastecimiento energético que exhibía desde hace aproximadamente 20 años y que fue resultado de una política aplicada con paciencia por todos los gobiernos argentinos desde el descubrimiento del petróleo en Coma de Rivadavia en el año 1907. 80 años o más, 82 años que costó la Argentina autoabastecarse de energía y hemos lamentablemente perdido esa condición tan preciada para cualquier país en el mundo moderno. El azul eran saldos exportables. Crecimiento de la demanda, decrecimiento de la oferta se ve primero en todas esas barras azules que tienen un signo inequívoco de caída que es disminución de saldos exportables. Y finalmente se pasa brutalmente al bastón rojo que en el año 2011 fue de aproximadamente 4.000 millones de dólares negativos. Bueno, la línea marca que posiblemente no haya retroceso en esta disminución y caída consecuente en la importación masiva de energía. Los subsidios presupuestarios, que es el otro resultado, son velozmente crecientes. ¿Por qué? Porque se necesitan para subsidiar importaciones de gas natural principalmente, cuyo valor no se traslada a las tarifas. Para subsidiar costos de generación de electricidad sin que impacte la tarifa residencial para hacer inversiones que no hacen los privados. Acá hay un gráfico, cuyo autor es el doctor Montamato, que muestra que los argentinos pagamos algo así como el 65% de los precios que se pagan en mercados regionales para los productos de los del petróleo, el 23% de lo que sería un precio razonable de gas y el 34% de la energía. Si no es porque estamos en esa caída productiva, alguien podría decir que la Argentina tiene ventajas comparativas que se traducen en ventajas competitivas, pero como esto es un resultado que tiene en paralelo el resultado de la quiebra que he mencionado, esto no es una ventaja competitiva, sino es una especie de narcótico que nos dice que la Argentina puede todavía consumir energía barata, pero no se puede decir por cuánto tiempo más. Otra causa de los subsidios muy importante que está en el presupuesto nacional es que para hacer inversiones, se utilizan para hacer inversiones públicas que además tienen ineficiencias que terminan de mayores costos de octa. Fíjense, para sostener ese incremento de la demanda que yo mencionaba al principio de energía eléctrica, que fue alrededor del 5%, recuerden, entre 2013 y 2011 el Estado Nacional tuvo que afrontar directa o indirectamente el 77% de inversión nueva en potencia estatal. Esto, imagínense, que se trata de un sistema privatizado donde los privados al borde de situaciones, digamos, de quebranto no han afrontado inversiones y esas inversiones recaen en el Estado y ese recaer en el Estado, además de ser ineficiente y prestarse a otras declaraciones que omito comentar, que no caen en el presupuesto nacional, impidiendo que esos fondos se utilicen en otros fondos prioritarios para los cuales no existirían inversores interesados. Llámese vivienda económica, llámese ampliación de infraestructura de caminera, construcción de autopistas, ferrocarriles nuevos, ferrocarriles urbanos, etc. Bueno, sobre las insostenibilidades, lo dije al principio, podría repetirlo, pero tenemos esas causales que he mencionado. Caída de las reservas, importaciones sin precedentes, subsidios, imposterior, insostenibles y quebrantos a las empresas energéticas, que es el panorama global. Acá les quiero comentar lo siguiente. Alguien podría decir, y de hecho alguien lo ha dicho en estos años en el marco de la negación de la crisis energética, que importar energía no es un problema, es una virtud. Bueno, quiero, porque indicaría que la Argentina está trayendo en el exterior el producto primario para hacer funcionar el mundo. Acá le quiero decir al auditorio, el ejemplo de Japón o de Suiza o de España, que importan toda su energía. Que Argentina no puede seguir abasteciendo una demanda energética en crecimiento con una disminución simultánea y crónica en la oferta y en los recursos. La razón es simple. El país hoy no fabrica con su comercio exterior suficientes dólares como para darse el lujo de importar toda la energía que consume. Y esto es un tema que habla de por qué se va a producir ese insostenimiento. El modelo energético, entonces, abundando en eso, no se sostiene. La carrera importadora de los carburos, algo no conocido en la Argentina moderna, en algún momento se cortará por falta de dólares. Estamos importando, en 2012, aún con una economía estancada, más de 12.000 millones de dólares de productos energéticos por año. El año pasado el valor era 9.500. Importar todos los hidrocarburos que la Argentina consume hoy significaría unos 45.000 millones de dólares por año. Tenemos dificultades, mayúsculas, para importar 12.000. ¿Hasta cuánto podremos tirar de la cuerda? ¿O cuántas sojas habría que exportar para soportar semejante desafío? Se lo dejo planteado. El otro tema es que las reservas de gas natural cayeron un 50%, esto lo habíamos comentado, y esto equivale, para ser didáctico, esta caída en el stock, equivale a haber dilapidado en 10 años un valioso stock de recursos naturales cuyo valor aproximado a valor de mercado que hoy tenemos que importar es de unos 240.000 millones de dólares. una de las mayores y negativas, lo que yo se declaro, innovaciones, los gobiernos, los presidentes, Ischner, dos presidentes, tres gobiernos en la gestión energética, consistió en congelar las tarifas y subsidiar el consumo. La excusa gubernamental fue esto fue una decisión política racional cuyo objetivo fue dar la competitividad. Eso es la explicación oficial de por qué Argentina congeló las tarifas. Y es falso, es una decisión estratégica equivocada. En la industria manufacturera son una parte pequeña los costos industriales, es el costo energético. Entonces, lo que la energía y la que la industria necesita es energía segura y no necesariamente energía barata. Y la otra errónea política es que ello llevó, o sea, esta errónea política llevó a conformar un presupuesto nacional en la cual las estrellas son los subsidios a la energía y por parecidas razones al transporte. ¡Gracias! ¡Gracias!